Sí, 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 sabemos que su madre quiere matar a Isaac. Bienvenidos una vez más a The Bending of Isaac After Bird Plus. Hoy vamos a tener una nueva partida con... Con, con, con... Es que... Eden es lo mejor para jugar. Hace todo más divertido, maldita sea. Ok, muy buenas lágrimas, daño estándar, buen movimiento, buenas estatus en general. Las tijeras no me gustan y el pequeño es chasnada. What? Tengo Eden's Blessings desde el inicio, por... Ale, con raza las lágrimas. Ok, ok, ¿qué? ¿Por qué tantos campeones? Está bien que... Ok, me he fijado que era una mosca verde. Podrías... Creo que he tenido la solución de alcance para pelear para el desalcanse, ¿verdad? Podrías, por favor, ponerte gratis. Semilla de hoy... Y en el... Ezita... Easy... De 8 a GEM. Ok. Ok, no veo un inicio muy fuerte aquí, pero eso luego digo a veces si salen cosas bien locas. Bueno, el pequeño chat ya está dando besitos desde el inicio. Si me sale Dark Boom pronto no me voy a quejar del chat, pero quizás el chat. Siempre hay que quejarse del chat. No, 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 por favor. No, 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 no. Los malditos crispies. Debe caer primero. Bien. Ay, en serio, no puedo esperar a repuertos que esas cosas me van a poner muy interesantes. Eh, pues no han dicho. Oh, triple shot. ¿Triple shot con esa cadencia de disparo? Wow. Ah, podría entrar a la tienda gratis, pero no, tal vez en la roca con cruz, tres clipes. Sufre por la escopeta. ¡No, no es cierto! Tum, tum, tum. Órale, un dip. Un dip por una llave. No me quejo. Es un cuarto bastante, digo, un piso bastante pequeño, bastante sencillo. ¡Ay, corre! Bendita velocidad. Y con los ojos blancos parece que tengo solo un ojo realmente. Pobre de ti. ¿Te voy a matar tan rápido? Ay, pero también me vas a pegar porque estoy bien manco todavía. Bien, entonces, Ball of Bandages, ¿cómo era de esperarse? ¡Vámonos! Ball of Bandages siempre será superior al cubo de carne. Y el que diga lo contrario no sabe de lo que habla. Pero monas, ok. Ok, esto no es bueno. Espera, tengo una escopeta. No sé por qué todo me da miedo, pero aún así más vale ser precavido. El que se pone arrogante en Isaac ya perdió. Ok. Queremos una de diez, ¿verdad? Y probar que el cuarto secreto posiblemente esté aquí. Perfecto. ¿Cruzo de mails? ¿En serio? Me pasa por no fijarme. Ay, te mataría con el cubo de carne si no fueras azul. ¿Me puedo regresar a mi cuarto secreto, por favor? Como buena escopeta los mato si los agarro a suficiente distancia corta. ¡Mmm! ¡Dude! ¡Really! ¡Qué demonios! Ay, me gustaría entrar al cuarto maldito, pero significaría perder mis posibilidades contra él. Contra él. Para el trato con el demonio. Ok, Mr. Boom. Más útil que las bendigas tijeras. Si fueran las esquiladoras todavía, las Shears. Perdón. A ver, ¿tú que eres el más agresivo? Le bató y le bató. Y claramente dejan sus cuerpos sangrantes. No, 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 no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Uff. Bendito va la de vendajes. En serio. No lo sé, podría utilizarlo para tratar de matarlos, pero mejor lo pongo aquí. Bien. Funciona para matarlos, pero no para encontrar el cuarto super secreto. Más riesgo poniendo una bomba. Vamos a ver. Maldición. Qué bien. No fui al cuarto dorado porque el maldito... Curse of the Mason me dejó, ¿verdad? Qué torpes. Ahí tengo aquí el cuarto dorado. Uy, dale. Dale. No, maldita sea. Odio que haga eso. Este daño. Mátalo, mátalo, mátalo. Bien. Marro, está bien. Y vamos, 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 vamos. ¿Alguien dijo Dark Boom? Y también obviamente voy a llevar Empty Vessel, Dark Boom. Bien. En serio. Primero pago y lo primero que me das es un... Un... Una arañita azul. Eso es justamente lo que quería ver. ¿Qué voy aquí? Ah, no, pues quería agarrar Mr. Boom, ¿verdad? Bueno. Podemos caminar de regreso. Y ya quería agarrar el cuarto secreto que no está abierto de ese lado. A ver qué hay aquí. Ay, maldición. Siempre se me olvida cómo se llaman estos. Bueno, una llave por un corazón azul. No sé qué tan... Bueno y así de ese intercambio. ¿Corazón? Eh, pero corazón azul, sí. Bueno,, vamos, vamos, vamos. Puedo volar a este señor y unos cuantos hongos. Eh, esto es feromones. Lo podemos utilizar en algún cuarto con mucha gente. Vale. Aún no recupero mi garganta de grabaciones Puede valerlo de una vez Por favor, matense tres veces al rojo Gracias Un besito Esto significa que estamos cada vez más cerca de... Perfecto Eso es Heartbringers, la verdad... Puede ser muy malo porque tiene la guerra Feromonas Knock up Algo está mal Necesito un corazón rojo ASAP Por pronto como se puede Corre, corre Dame un corazón Un besito Sí, matense entre ustedes Vamos Dame un besito Eso es Yo lo quiero Nooo Vamos a ver si me sale un cuarto aquí Eh Ok 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 Como que esta semilla está medio rota, ¿no? Y no lo digo en cuanto al poder, sino que... Parece que no se está generando de una manera que es lógica Esto se parece a la semilla de mi mundo de Minecraft Que esa sí está muy rota, en serio Luego... Luego haré el video 2.0 del tour de... De nuestro mundo de Minecraft Que de momento no ha avanzado mucho Pero poco a poco Pero poco a poco Ok Tuvimos y peca en aquel capítulo pasado ¿Qué está pasando aquí? ¡Soy poderoso! Ahora de nada me sirve tener Mr. Boom Solo para atacar Huya Si Si Entraré Puede valer la pena Mr. Missix ¿Me puede funcionar? Como por ejemplo Ahora mismo Saco de saco ¿Quiero la mochila? ¿Quiero la mochila? Vale Tráeme la mochila Jajajaja Ok No es así como que Super OP este item Pero puede Puede ser Súper útil ¿Puedes morirte por favor? Gracias ¿Que otra vez Plus no me hice? ¿En serio? ¡Ay! No, 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 no te me acerques Viene a pesar de que tengo 42 de disparos Bueno, de lágrimas Siento que tengo suficiente Poder y cadencia de disparo Para sobrevivir También será porque Tengo todo el poder De cancel forever Ah, tengo que estar buscando Eh, doble saco Eh, posiblemente El trato No, no, porque Porque Gordy No, no, es Gordy Jr Alcance Muy bien Ah, sí, que habíamos creado que era Hairbringers, ¿verdad? No lo quiero Puedo regresar a la tienda No me eché La máquina de reroll, ¿verdad? ¿O sí? Ponder atención a lo que uno hace ¿Por qué luego pasan esas cosas De que no te acuerdas Si ya lo destruiste todo o no? Ay, hay que buscar el cuarto super secreto Tengo saco de saco ¿Y sac voy? ¿Por qué no? Ah, ¿y en serio? Qué monga No lo pueden ver, pero Me quedé con cara de impresión Me vi tentado, pero Mejor no Caos puede causar mucho Caos Maldición ¿Por qué me sacas tan lejos? No Te odio Gracias Adiós, muy útil Especialmente porque tengo Una bola de vendajes Y Darkmoon no me ha dejado tomar ningún corazón rojo Pero Eh ¿Qué haría en la tienda? Caos, ¿verdad? No lo sé No lo sé No lo sé Caos No, 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 no Puede ser muy horrible ¿En serio? ¿Otra vez a este cuarto? ¿Mientras traigo y peca? ¿Otra vez? Uy, ya ¿Qué tan Seguido puedo disparar? No tanto, pero Eh No es un gran problema con Ni peca Pero tienes que cuidar cada disparo Ok, un saquito Aquí no le habrá dado El sac Es decir que no tuve El niño de los sacos, ¿verdad? Entonces fue el saco de sacos A ver, compañero ¿Puedes morir de alguna forma horrible? Ah, voy a tener que utilizar la bomba ¿Quién lo diría? No, prefiero quedarme con el Rosary Beat Esa cosa solo funciona con las putas Y... Ok Masacos Ese sujeto tiene ojos de moneda, ¿verdad? ¿No? Hmm, creí que sí Ah Por el amor de Dios ¿Por qué tengo tanto El curso de Maze? Ok Mr. Mine No, vamos O sea, si no me quejo Pero... Ay, no Si me quejo Esto no puede ser bueno Al menos no es la situación actual Podría causar Increíbles cantidades de disparos De YPKs, pero no Miros Tata No Truth E speaking Y por aquí Y por aquí No Eh... Y por aquí No que y haciendo lo normal a mí es el cuarto secreto a qué garantir si es mío al fin he protegido mi corazón de hueso arriba probablemente no no quería tomar ese corazón rojo pero bueno no me quejo dale dale en serio bueno esperen que no tuvimos también sí tuvimos monedas explosivas hace el capítulo pasado ¿qué pasó? adiós ¿personas? eh fui trolleado por las bombas santo dios bueno jajaja ¿por qué? ¿por qué? maldito Curso of the Mail iba a resultar que el jefe estaba yendo por la tienda por donde estaba yendo al principio parece que sí también aquí ok traer IV bag no es tan malo como parece ¿donar o no donar? no lo sé no va a estar aquí el jefe ¿verdad? va a ser justamente lo que dije de que el jefe va a estar junto a la tienda como estaba yendo al principio eso eso es mala suerte de verdad ¿y por qué disparo tan cerca de mi cara? que alguien me explique por qué por qué estoy tan malo tu 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 tuuuu tu tu tuuuu bueno oh perfecto Mini Moosh Ahora estoy rápido Corre, corre, corre Ahora estoy burdi ¿Sabes qué? Ok Jalo Cuarto secreto Pildorillas, uy, soy muy rápido ¿En serio? ¿Cuestion Marks? Ahora traigo Curse of the Maze A que no me haya salido el inicio Maldita maldición Literal de mi corazón Adiós, adiós, adiós Vámalo, vámonos Bueno Muy buenísimo Strength ¿En serio? Estoy teniendo Repeticiones extrañas del capítulo pasado Ajá Esto lo voy a hacer así porque Hacerlo con IPK que es increíblemente más complicado Este sí lo voy a hacer con IPK ¿En serio? ¿Qué? ¿Alguien me diga? ¿Es esto la partida pasada? Kandu Es que Mr. Mifix es bueno ¿En serio? ¿No es la partida pasada que alguien me diga? Ok Que alguien me diga ¿Cómo se olvida? ¿Dónde está el último? ¡Ay, Dios! Top Hearts Aquí estás Oh, quiero ambos Pero claro que sí Hankman ¿Question marks? Ya creí Ok, ya me acordaré Es la horizontal de azul con blanco Ahora sí ya no se me va a olvidar cuál es el texto Sírvase usted Dark Boom Muchos corazones para mí Ok, un par Agarra Que morirá explicitado En serio ¿Qué no? También en la partida pasada tuvimos un Doble cubo de carne ¿Qué está pasando aquí? Cuando el RNG Te lleva a Cosas tan similares A la partida pasada Bueno, ahora traigo Curse of Darkness No me molesta tanto Al menos puedo ver Ok Por aquí Tampoco por aquí Pero ahí hay un arcade Ya Y saquito me da Llavejitas Perfecto Ok, todo esto va a volar Faded Polaroid Nada útil Bien, más corazones por ahí tirados Que es justo lo que uno quiere En vez de tenerlos en su barra de vida ¿Para qué traerlos si los puedes tener tirados, verdad? Hacia abajo En realidad podría pasarme todos los cuartos sin Quisiera enfrentarlos Y la verdad ¿Por qué quisiera enfrentarlos? Bueno, aquí sí tengo que Este cagón es tan poderoso Que no importa de qué lado le golpecen los caballeros Todos mueren Sin importar qué Obviamente quiero Un Rumba ¿Quién va a querer Deathbird? ¿Puedo romper eso? No sé para qué quiero un corazón azul de ahí Pero Mencito me lo dice Sácalo, sácalo, sácalo En serio Estoy teniendo tantos flashbacks de la partida pasada Que No estuvimos en este cuarto también en esa partida Digo, eso es más normal Que se jueguen cuartos seguidos O parecidos Me la llevo porque me gusta ¿Me lo puedes traer ahora sí? Nos llevo spider mod Ahí se rompió Dame la vela No necesito Más dinero ya Y no había una máquina de donaciones en el Arcade, ¿verdad? Bueno, vámonos Ajá, ¿puedo? Si puedo tomar La carga de la batería para el Una runita No me vendría mal Eso Más daño Menos velocidad, ¿verdad? Uh, pero más lágrimas Ok Eh, runita De gas Quietos Eh, se hizo la luz Jefe Aquí arriba Ay, ay, ay Ace of Spades ¿Sabes qué? Jeje, conviértelo a todo Ace of Spades Cualquier parte de mamá Que le pegue con los tres bombas Que en algún momento Llega a suceder Jeje, no nada más una Y todo lo demás Lo he tenido por mobs Ay Bueno No pasa nada Porque recuperaré la vida Constantemente Hay un largo camino Que recorrer Es lo que me recuerda Que para qué quiero pelear Con todos estos enemigos Que paso, que paso ¿Por qué se puso pa' dos otra vez? Ay, corre Mano Tirititititín Oh Na Vamos, Dark Boom Eso es Bien, tengo más posibilidades de trato Gracias al haber destruido a ese sujeto ¡Hell down! ¿Por qué no? Powerpill Bad gas ¿Por qué matarme? No me vendría mal ¿Por qué matarme? Ok, tal vez no era lo que esperaba Pero es algo bueno Tal vez ¿Qué tenemos? Nada, me la llevo así Uno, uno Ni de chiste voy a jugar eso Something's wrong Ah, este sí lo tengo que hacer Entonces me paro constantemente para destruir las piedras que se sorban Pues desabrite, gracias Y... no lo quiero, no lo quiero, no lo quiero Ok, sírvete a Dark Boom Este Este, este Y yo me largo para que no me des aquí Dos corazones, perfecto ¡Eh, Blood! No será tanto problema Lo dije en algún momento Prefiero pelear contra Blood que contra Pip Sin Toil, ¿en serio? Más o menos Uy, Dark Rune Mmm Eh, vámonos así Prefiero quitarme una maldición primero que Que quitarme un Curse of the Maze Adiós, Curse of the Maze Ok, nada interesante Vámonos Ok, tal vez no sea tan largo el camino por recorrer, pero Puede ser peligroso Ok Esta partida tiene esteroides incluidos Uh, como si fuera a pelear con ustedes Bueno, con ustedes sí porque estaban en medio del camino, pero Hola, Loki Solo me estorbas, así que adiós Eh, ese corazón lo quiero Que a cualquier manera tengo que pelear De este cuarto, así que Uy Cuarto secreto Cuarto secreto Cuarto secreto Cuarto secreto ¿En serio? ¿De algún lado? Vaya Me pegué yo solo Jajaja Ay, perdón de esquivar los disparos Me disparé a mí mismo Eso lo pasó muy seguido en este juego Eh Nah, tampoco me siento con la capacidad de vencer a Hush Podría, pero Nah, hay que Luego es una pelea larguísima Y luego no tiene una gran recompensa Ok No Ah, podría estar allá O podría estar allá Vamos a la de allá Ay, por quién es Corre, corre Bueno, ustedes van a morir Solo porque me estorban Corazón No Eh, lo logramos Llegó más rápido Ay ¿En serio? Y La bonita Pertor Oh, muy bien Y para el cofre Muy bien, muy bien, muy bien Bien, muy bien ¿Tú? Bueno Eh, no Eh, una inyección a ellos tal vez Este sí Los demás Esto es daño, ¿no? Sí Ok Estigmata Daño y vida Y tú puedes Establearme demasiado Tal vez no Hmm ¿Dónde estás? Abajo a la izquierda Tal vez Solo porque es el cuarto más lejano Porque ¿Por aquí? No Bueno, aquí Lo voy a hacer Solo porque Es un cuarto grande Pueden traerme Buenas cosas Y no sé cuánto difícil También que me dieron Caracar O sea Lo dije Y esta partida Tiene este rollo Les repito la semilla Porque quieren De 9 y 5 No Es Z de 8 A him Una de esas clásicas partidas Que dices Ah, no está tan fuerte Ah, ja ¿Cómo no? Ah, no bajó Qué pésimo tiro fue ese Y aún así La maté de un montón Bueno, Spide al mod Supresenta de la suya Guau Qué resistencia Me tomó Tres tiros Uno Dos Tres Y me pegué Ya solo Al fin Corazoncito No No es aquí La mala Del cofre Es que Cuando los enemigos Tienen una barra De jefes No puedes subir Del cuarto Eh Bueno Realmente Me puedo ahorrar Un cuarto Pero es que Flajera caminar Sobre Además Cómo perderme De poop Es un ítem Que rompe run Siempre Ya nunca Utilice Mi termina después Ay Qué tonto Eres Camina sobre el trip En serio Vamos Dame Corazones rojos ¿El de Jules to go long? Temperance Sí, sí, lo que es que es chido Toma eso Wow, que empuje le acabo de meter al pobre Las cartillas de daño que le hago son brutales Aquí la tengo Traigo bolas de vendaje si no le falta el respeto ¿Qué clase de partida es esta si no le faltas el respeto a Blue Baby? Bueno, como sea, terminamos por hoy Ya saben lo de siempre, déjenme un comentario, un me gusta, suscríbanse Déjenme sugerencias de semillas Y pues nos vemos en el próximo capítulo de Bandicofecha ¿Cárate?